Y si Boca enfrentará al puntero, así están las cosas en el equipo de Genéis. Juan Carlos, bienvenido, a ver. ¿Cómo estás Pablo? Bueno, con Ibarra, con un llamado a conferencia de prensa sorpresivo. Generalmente previo a los partidos habla los días viernes. Uno dijo, bueno, tendrá anuncios importantes para hacer. Nada de eso que sea decisivo vamos a estar escuchando al entrenador de Boca, que dijo no tener herramientas todavía para confirmar el equipo. Sí se supone que Zambrano va a ser titular, esto te lo cuento yo, que Benedetto también recuperado luego de lo que fue la sanción, junto con Zambrano. Ya podría jugar, podría, digo. Zambrano va a ser titular, un poco más en duda Benedetto, teniendo en cuenta que estuvo entre alfileres respecto de la recuperación física, de su lesión de sesquince, justo mirá, acá estamos observando el momento y la pierna que estuvo dañada en aquella ocasión. Y bueno, la sensación entonces que un equipo que va a tener pocos retoques con la vuelta de Fabra que salió de la suspensión, ya cumplió la fecha. En consecuencia, sin la confirmación del técnico, pidió la palabra hoy por la mañana y si te parece, lo estamos escuchando hace minutos, terminó. Mirá. Por suerte también lo tengo ahora a disposición, hice una excelente práctica y nada, lo decidiré en estos días. Todavía quedan días por decidir, lo voy a hacer, pero como te dije anteriormente, tengo el equipo en mi cabeza, ojalá que no pase nada hasta el domingo y ese equipo va a salir a la cancha. Hugo, estamos en vivo para TNT Sports, dicho sea de paso, estamos cumpliendo cinco años en la señal. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Para todos, para todos. Quería preguntarte por la idea que manifestaste el otro día a tener, cuál es la idea y qué cosas querés agregar en estas semanas largas de trabajo que tenés por delante. Bueno, en las semanas largas agregar trabajo, porque como todos saben estamos meses y pocos días en el mando y la verdad que en semana larga nos gusta trabajar y encontrar la idea del equipo. Entonces prácticamente trabajamos mucho en eso y darle confianza y sobre todo nos sirve también en la semana larga recuperar a los futbolistas, que es sumamente importante. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Eduardo Martínez de la Agencia Terra. Hola, Eduardo. Bien. Dijiste que lo viste varios partidos, o varias veces Atlético Tucumán esta semana. Dos preguntas en una. ¿Pensás que es el partido clave que necesita Boca para prenderse en el campeonato? Y la misma pregunta. ¿Qué viste de todo lo que viste esta semana Atlético Tucumán? Mirá, todos los partidos son clave para nosotros y queremos sumar de a tres. Entonces, ojalá que el domingo le podamos dar un triunfo a nuestra cancha, a toda la gente que va a venir. Y Atlético es un equipo difícil, está bien parado en dos líneas y te sale muy rápido cada vez que recuperas. Vamos a tratar de neutralizar eso. Y nada, para eso lo vamos a seguir trabajando mañana, pasado y el domingo competir. Bien, Hugo, ¿qué tal? Buen mediodía. Fafi Pérez para 10 por radio. Estamos en vivo para el programa de Marcelo Beneto. Consultarte cómo lo ves desde su lesión en el solio a Marcos Rojos, cómo fue evolucionando. Y también cómo está Cristian Medina, que según pudimos averiguar tiene un golpe en su talón. Mirá, te lo digo de Marcos, está muy bien. Se está recuperando bárbaro la lesión. No tenemos que apurarnos con él, él lo sabe. Y seguramente va a tener más minutos en la semana, trabajando ya con el grupo. Y Cristian tiene una inflamación en el talón, que le impide pisar. Y bueno, eso lo vamos a ir manejando día a día. Creo que va a llevar un par de días la recuperación de él.